...saludable. Y bueno, ayer nosotros en el programa divulgamos un ampaycito pequeño, pequeño, de Sandra Arana, con un actor que trabajó en la miniserie La Pre, Sebastián. Y también, acá está Sandra Arana hoy día, buenas noches Sandra, porque ella quiere hacer algunas precisiones sobre este ampay. Me vas a decir qué precisiones, por ejemplo, porque ese es un beso, creo, ¿no? No, en verdad... A ver, cuéntame, por favor, mírame la imagen. Quiero que me hable sobre las imágenes porque nosotros solo mostramos las imágenes, ¿no? Señor director, muchas gracias. Ahí está. Es que, en verdad, no es un beso, Magali. Mira, ese chico, Sebastián, es un actor, un gran actor. Nosotros estuvimos trabajando en La Perricholi desde enero juntos y directamente él y un grupo más éramos parte de la comedia de La Perricholi. Entonces, yo no sé, pero en la actuación se genera una amistad muy emocional. Somos todos muy amigos. Pero tú sabes que en la vida de telenovelas se genera no solo una amistad y algo más emocional. Hay vínculos. Definitivamente muchos romances surgen a la luz de las grabaciones de las telenovelas. A mí me pasó con César en la época de Mil Oficios. Pero, sí, pero esta vez yo no quiero desmerecer el trabajo de los surracos porque, en verdad, no, pero no es claramente lo que se ve lo que sucedió. Para empezar, yo no había ido... O sea, y lo que yo quiero entender es que estaban hablando, o sea, había mucho ruido y hablaban frente a frente a dos milímetros de distancia de la boca del uno del otro. No, 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 mira, te explico. O sea, leían los labios. Ahí está. No, mira, te voy a explicar. Él hablaba de la lectura de labios. No, mira, te voy a explicar. Pero te quiero explicar desde el principio. ¿Puedo? No sé, si no es muy largo. Sí, era solamente la fiesta de fin de grabación de la serie. Ah, ya. En esa discoteca estaba todo el elenco, más otros actores que también fueron, y éramos un grupo humano enorme. Ya. Entonces, toda la gente que está dentro de la discoteca, es más, te puedo decir que nosotros, pero ni a diez metros hemos estado juntos, porque somos amigos, pero cada uno estaba compartiendo por su lado. Cuando yo me he estado oyendo a las tres de la mañana, me lo encontraron en la puerta y me he dicho, ¿Te vas a ir sola? ¿Cómo te vas a ir sola? Vamos, compartimos un taxi. Y nos hemos subido al taxi. Entonces, ahí en el taxi dicen, ¡ay, qué juntitos! Sí. Pero si tú, por ejemplo, pones la otra imagen, él me lleva por lo menos dos cabezas. Él es súper alto. Y el taxi era un tico. Y él se puso al lado del piloto. Entonces, él ha puesto... ¿Al lado del piloto? O sea, detrás del piloto, perdón. A ver, perdón, por favor, señor director, muéstreme la imagen. Mira, el piloto está ahí. En pantalla total. Él es detrás del piloto, ¿verdad? Más pegado a tu lado de la silla. Claro, porque él tenía las piernas así. Porque no entraba. Él no podía hacer esto. ¿Me entiendes? O sea, él estaba así. Ya. No podía entrar. O sea, estaba haciendo algo así como... No entraba él en la parte de atrás. Bueno, digamos que él estaba muy juntito a ti. Sí. Ya. Perfecto. Ya. Entonces, en ese momento, yo ni siquiera tenía la cara así. O sea, no es que hayas visto un beso que me hayas visto así. No. O sea, yo estaba... Es más, tenía una cartera llena de cosas. Y él en ese momento me decía... Porque así solo... Ah, ¿te abrazó? Claro, me decía... Eres una gran actriz. Te adoro. Eres súper amigas. Ah, ya le dio la de te quiero. Y somos patas. Y te voy a extrañar ahora que no te veo las grabaciones. Pero no solo... Pero no solo con él, Magali. O sea, en verdad, entre todos, si tú hubieras entrado a esa discoteca, todo el mundo se amaba. Seguramente. Todo el mundo se quería. Pero bueno, y dime, ya, él te acompañó, pero a la casa que entras es la casa de él. Ah, pero espera. ¿Por qué no entras a tu casa? Pero eso es otra cosa que también quiero aclarar, Magali. Mira, en la casa de él, si yo hubiera querido hacer algo con él, me lo llevo a un hotel. Porque yo no sé. Yo no sé. Porque no... No, pero en verdad... Ahí está. Y fuiste a la casa de él. O sea, y además tú ahí te das cuenta, mira, que ni siquiera hay ninguna relación como que nosotros sí, bueno, vamos a... Bueno, nosotros no entramos contigo adentro de la casa, ¿no? Y después también... Pero dime, ¿y por qué si tú te estabas yendo a tu casa y él te dijo, yo te acompaño? Ah, ya. Entonces, ¿por qué te desviaste y te fuiste a su casa de él? Ya, te cuento. Porque su hermano también es actor. Ah. Y también salió en la perrichol. Y no fue a la fiesta. Y tenía insomnio. No, escucha. Y pedí insomnio, se fueron a despertarlo, a tomar sus trozos del hermano. No, él me llamó. Cuando llamó a su hermano, le dijo, oye, estoy aquí con Sandra. Vengan para la casa, vengan. Ay, qué amable el hermano. De verdad, Magali. ¿Y sabes por qué no me han visto salir de ahí? ¿Y a qué hora salieron? Porque cuando nosotros hemos llegado a la casa, yo por eso le dije, ya, los espero acá, porque solamente íbamos a recoger al hermano porque nos íbamos a Barranco a seguirla. Ya. A recoger al hermano. Hemos bajado al estacionamiento donde está el auto. En un auto Nissan Centra en el que han salido a las cinco y media de la mañana. Y eso fue todo. Pero de las tres y treinta a las cinco y media. Porque abrimos un vino. Son cuánto, dos horas, ¿verdad? Yo soy mala en matemáticas. Pero había gente en la casa y en verdad, yo, ¿sabes qué es lo que pasa? Ah, no, nosotros no habíamos pensado nada. Porque nosotros pensamos que habían jugado dados, cartas, habían tomado el té, o se habían servido un café. Tú sabes, Magali, que otras veces tú me has empayado y yo nunca refuto, nunca ven... Ahora, una cosa, esto tendrá algo que ver, no con tu situación, porque tú estás, creo, separada, no tienes una pareja ahora, ¿no? Lo que pasa es que yo me casé el 16 de octubre, pero por problemas que tuve familiares, por muchas cosas que se contaron, yo regresé aquí a Perú. Ah, o sea, estás casada legalmente. Bueno, lo que pasa es que es... bueno, yo me casé en Estados Unidos, pero desde enero estoy aquí. O sea, hace cinco meses... Tienes una separación de distancia por tu esposo. Pero dime una cosa, ¿no se enamora a este chico? No, pero adoro a mi esposo, o sea, pero en verdad, lo que se ha visto ahí, en verdad, se ha... Y este chico, Sebastián, me dicen que es pareja de la actriz Stephanie Jacobs, la que también trabajó en la pre, y que ella estaría embarazada de dos o tres meses. De repente, por eso es el conflicto. Lo que pasa es que yo no quiero hablar de un tema que no es mío, en verdad. Porque yo a ella le estimo un montón, no soy su amiga, pero hemos trabajado juntas también en la Perricholi. Pero te imaginas al ver esa imagen, ¿cómo debe estar esa chica si está embarazada de dos o tres meses? Debe estar, pero, destrozada, ¿no? Por eso, no solamente ella, acuérdate que yo tengo un hijo que tiene 15 años de estar bien en Miami, ¿no? Pero le hubieras dicho, pues, igual que nos ha venido a decir a nosotros, que estaban realmente en la etapa del te quiero, nos vamos a extrañar, despidiéndose, ¿no? Por eso estoy aquí. Y los hombres son bien comprensivos, sobre todo los hombres peruanos. No, y por eso estoy aquí, porque quería aclarar la situación. Ok, perfecto. Bueno, ahí están las imágenes, solamente las pusimos a disposición de público. Sí, yo en verdad, yo sí soy, reconozco que, en verdad, a mí me dicen Sandra Jarana, me encanta, yo empiezo y en verdad, me dicen, vamos a seguirla, y yo me gusta seguirla, y me gusta tomarme mis vindos, y conversar, y bailar, y saltar. Perfecto. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros tenemos que irnos a un corte, porque el tiempo nos ha dado. Gracias. Gracias. Vámonos a un corte.